Sonson TV Noticias habló igualmente con el vicepresidente segundo de la corporación, quien afirmó que escuchar a las comunidades es fundamental e hizo un llamado a trabajar en grupo. Manuel García, vicepresidente de la corporación, resaltó la participación de alcaldes y alcaldesas, así como de los habitantes de la región. Escuchamos inquietudes muy preocupantes, por ejemplo la expectativa que tiene el desarrollo agrario, agrícola para el departamento y como es, esta es una fuente, una despensa agroalimentaria para Medellín y para Antioquia. Necesita toda la atención de parte no solamente de la asamblea, de la gobernación, sino del gobierno nacional. Como el turismo es ese gran potencial que tiene esta región y que necesita el apoyo de la gobernación, de la asamblea, pero también de la nación. Tenemos grandes preocupaciones con las vías terciarias, las vías nacionales, la falta de apoyo al campesinado, el tema de los efectos que ha tenido la inseguridad, la presencia de grupos armados ilegales en el territorio, cómo esa conectividad del internet tiene que ser una realidad, esa preocupación ciudadana de que la señal telefónica en telefonía celular es deficiente. Son grandes retos, tenemos que defender el páramo, el agua y para eso es valioso venir acá a escuchar a la gente. Para el vicepresidente segundo de la asamblea, será un reto plasmar en el plan de desarrollo las necesidades de la gente. Estos ejercicios que han hecho la gobernación de Antioquia, las secretarías de despacho y estas audiencias descentralizadas han sido muy valiosas para que en el plan de desarrollo por una Antioquia firme queden consignadas las necesidades. Pero ahora viene el reto, este mes de mayo hasta el 31 estamos debatiendo y aprobaremos. Será la asamblea del departamento la que va a debatir y aprobar. Y estos ajustes que se escuchan en territorio muy seguramente los vamos a llevar al plan de desarrollo del departamento. Somos ocho diputados y diputadas que tenemos la responsabilidad en la comisión de recoger los insumos, revisar el documento que el señor gobernador ya presentó en la asamblea del departamento y hacer los ajustes para después llevarlo a plenaria, votarlo y entregarle la mejor carta de navegación para este cuatrenio al departamento de Antioquia. Finalmente, el integrante de la mesa directiva de la asamblea de Antioquia le hizo un llamado puntual al alcalde de Sonzón. Necesitamos, señor alcalde, urgente que el estadio en Sonzón se lo entreguemos a los habitantes. La comunidad necesita el estadio. Y esa vía que tenemos del orden nacional que comunica a Sonzón con la Unión, que son casi 50 mil millones de pesos, señor alcalde, es de la mano con el gobierno nacional. Aquí las campañas políticas ya pasaron y la gobernación necesita al gobierno nacional y el gobierno nacional necesita la gobernación. Es unidos y no dividiendo que sacamos adelante a Sonzón, a Oriente de Antioquia.